Que la otra persona no quiera darle a uno algo no significa que uno no tenga un recipiente, una vasija, una bolsa bien grande para recibir muchas cosas bonitas. Le voy a repetir la idea porque el planteamiento es bien profundo pero no se entiende tan fácil a la primera. Póngale cuidado. Que la otra persona no quiera darle a uno algo no quiere decir que uno no tenga manera de recibir cosas bonitas. La reflexión que me gustaría trasladarle para hoy es la siguiente. Por regla general, uno sabe lo que le gusta. Pero sobre todo, uno sabe con qué ha venido soñando tradicionalmente. Así que es muy cruel autoengañarse diciéndose cosas como, por ejemplo, no, es que esas cosas tan bonitas yo no las merezco. Eso es muy cruel. También es cruel decirse cosas como, no, es que esas cosas tan bonitas yo tampoco las necesito. Ojo, la crueldad está en usar cualquiera de esos dos argumentos como justificación para quedarse uno estancado en un entorno donde uno ya se dio cuenta de que no le está pasando nada que le aporte a usted, a su felicidad o a su proceso expansivo como persona. Miren, para poder avanzar en la vida es indispensable que uno desarrolle algún sentido de confianza. Pero ojo, no confianza en que la vida le va a mandar a uno exactamente lo que quiere porque sabemos que no pasa así. Sí confianza en que la vida tiene una capacidad de organizarse que es superior a nuestra capacidad de comprensión. Bueno, piense en lo que ha sido su historia. La vida siempre se ha dado el modo para organizar las cosas de modo que acaben pasando como más conviene. Si usted se ha sentido identificado con lo que le he dicho hasta este punto, usted sabe de qué le estoy hablando. La propuesta que quiero hacerle hoy es muy sencilla pero es muy desafiante y es esta. Respire profundo y anímese a soltar el premio ese de consolación al que está aferrado. Que por tener uno las manos ocupadas con baratijas no tiene uno como agarrar a manos llenas esas cosas bonitas con las que uno sueña, que uno sabe que están ahí y que es muy posible que estén más cerquita de uno de lo que uno alguna vez haya imaginado.